Dios le bendiga mis hermanos amados gracias a Dios una vez más aquí estamos reunidos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo deseándoles a todos los hermanos una bendición especial de parte de nuestro Dios así como la hemos tenido todos porque Dios hoy nos ha bendecido Dios nos ha dado la vida la salud el alimento estamos reunidos en nuestros hogares estamos conectados con el Señor que mejor bendición que es a mis hermanos y en este culto diríamos muy especial muy especial siempre me oyen decirlo en la iglesia el culto de Santa Cena es un culto muy especial y estamos haciendo este con este propósito gloria al Señor de poder cumplir cumplirle a la iglesia cumplirle al Señor haciendo estas cosas de la manera en que se nos toca en el día de hoy pero quiero invitarlos a todos hermanos a estar ahí con la palabra de Dios un versículo bueno yo diría que todos los versículos ya son muy conocidos a menos que que hayan nuevos gloria al Señor pero los antiguos ya sabemos la palabra cuando nos cita ya gloria al Señor la conocemos y como dijo el apóstol Pablo no me cansaré de decirles las mismas cosas de recordarles entonces vamos a mirar el primera de Pedro en el capítulo 5 el versículo 8 y vamos a leer al 10 vamos a leer estos tres versículos y lo hacemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistí firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo después que haya padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca en este versículo el apóstol Pedro que tuvo una experiencia tuvo la experiencia de ser eh perseguido por el mismo diablo entonces él con la experiencia nos nos recuerda y nos dice que velemos porque vuestro adversario al verso en contra de nosotros como león rugiente dice busca a quien devorar así que les quiero hablar de ese adversario el diablo gloria al señor la idea es que nos damos la tarea los creyentes de conocer al señor jesucristo gloria a dios y eso es muy muy bueno conocerlo gloria al señor eh poder eh llegarle a él al conocerlo pues amarle obedecerle pero una también es conocer a nuestro adversario como ese león rugiente que busca a quien devorar y no escatimar sus maquinaciones también nos dice el apóstol pablo cuando conocemos al enemigo eh digo al enemigo número dos que tenemos gloria al señor porque digo que el enemigo número dos porque el otro enemigo somos nosotros mismos somos nosotros mismos gloria al señor eh nos conocemos naturalmente sabemos cuando estamos fallando cuando vamos por mal camino pero también este adversario debemos debemos conocer todas sus artimañas como es que trabaja dentro del género cristiano como es para peturbar la vida cristiana entonces encontramos eh algunos pasitos que le quiero mostrar gloria al señor y es que satanás es astuto la palabra astuto gloria al señor es una palabra que significa que tiene a su a su acomodo la sabiduría para llegar hacia los creyentes a los cristianos gloria al señor es astuto y es bien escurridizo gloria al señor pues llega y hace la trampa gloria al señor y luego oígame bien se esconde ese es imitador cuando encontramos la primera acción de satanás con eva con eva lo hizo disfrazado se disfrazó de la serpiente usó una actimaña usó algo astuto gloria al señor de tal manera que engañó engañó a eva la seduce por su astucia a que eva contradijera lo que dios había dicho cuando satanás usa esa astucia para que el creyente empiece a contradecir lo que dios ha dicho como le citó la palabra satanás al mismo cristo gloria al señor se la citó recortándola así usó con eva alabados a dios alegable a decirle con que dios te ha dicho que no coman del fruto prohibido esa palabra con que es una palabra que metió duda en la mujer gloria al señor y luego de que metió la duda entonces sabe dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos lo contrario a lo que dios había dicho entonces conocemos una de sus maquinaciones es la astucia que el usa y saber que si engaña que está siempre disfrazado y que la misma biblia dice que se disfraza como ángel de luz mire que se disfrazó de esta serpiente que en ese entonces gloria al señor dicen los estudiosos que era un animal inofensivo gloria al señor y gracioso y hermoso para que Eva resultara hablando con la serpiente naturalmente fue la astucia de satanás y naturalmente vino a lanzar la tentación porque también satanás es el tentador el si tienta dios no tienta a nadie no puede ser tentado por nadie alabado sea dios pero satanás si tienta en mateo en el capítulo 4 1 entonces jesús fue llevado al es por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo para ser tentado fue llevado para ser tentado note usted que con Eva oiganme bien satanás triunfó con Eva triunfó pero con cristo no triunfó gloria al señor porque no triunfó con cristo porque cristo no ignoraba las maquinaciones del enemigo estaba velando cristo estaba velando estaba sobrio gloria al señor en su sobriedez en su prudencia gloria al señor está velando y cuando satanás lo atacó no lo agarró desprevenido porque cuando satanás ataca una vida lo agarra a veces desprevenido de tal manera que desarma al mismo creyente es el tentador gloria al señor con Eva triunfó pero con cristo fracasó ahora hay que ver que con Eva triunfó cuando Eva lo tenía todo estaba rodeada de todas las bendiciones que Dios le había dado allí en el muerto del Edén Eva lo tenía todo tenía todo todo lo que Dios le había dado alabados a Dios solamente tenía la cohibición del árbol de la ciencia del bien y del mal pero Eva fracasó aún teniéndolo todo pero cristo en el desierto no teniendo nada estando en una situación difícil gloria al señor cristo triunfó o sea que se puede triunfar porque con cristo somos más que vencedores hermanos y hasta este momento usted y yo hemos triunfado porque aquí estamos a la expectativa de este culto de santa cena alabados a Dios es porque con cristo somos más que vencedores y con cristo seguiremos vencedores alabados a Dios entonces también es un adversario adversario gloria al señor como ya lo oímos es en contra del cristiano en contra de todo lo que el cristiano hace para Dios es un opositor a las cosas de Dios se opone a que usted lo alabe a que usted le bendiga a que usted haga oígame bien todo aquello que usted aprendió a hacer pero él no se cansa de ser opositor a todo esto alabados a Dios satanás quisiera que dejáramos de tomar la santa cena satanás quisiera que dejáramos de hacer el culto satanás oígame bien se opone a todo lo bueno a todos los principios nobles del cristiano gloria al señor porque es adversario un adversario es alguien que se opone a las cosas que son de Dios aleluya y aquí encontramos algo gloria al señor que dice el apóstol Pedro volviendo el versículo se sobre y vela porque vuestro adversario como león rugiente anda enrededor gloria al señor o sea que le da vuelticas al creyente alabados a Dios lo fiscaliza naturalmente desde afuera pero fiscaliza todos los movimientos y cuando satanás ve un movimiento que él sabe que ese movimiento desagrada a Dios por ahí entonces comienza a atacarlo alabados a Dios a lanzarle los darditos de fuego para poderlo tumbar gloria al señor por eso el cristiano debemos de tener el cuidado del señor si fue en pos del mismo señor Jesucristo en pos de Pedro alabados a Dios entonces encontramos que es un enemigo alabados a Dios que nosotros tenemos y lo hemos tenido siempre pero hasta aquí lo hemos vencido es opuesto a toda buena obra se opone a todo lo bueno que debiéramos hacer a todo lo bueno que hacemos gloria al señor él se opone a la santidad se opone a la justicia aleluya se opone a la felicidad del hogar de la persona se opone oígame bien a la felicidad de los matrimonios se pone a la felicidad de los hogares es opuesto a todo lo noble a todo lo bueno a todo aquello que es de buen nombre es opositor alabados a Dios y podemos decir en esta tarde que el señor lo reprenda pero también lo reprendemos nosotros y lo hacemos en el nombre de Jesucristo como como ha trabajado y como trabaja gloria al señor porque sus métodos no los ha cambiado sigue siendo el mismo alabado sea Dios muchos de los cristianos y muchos de los cleros hasta quieren cambiar la palabra gloria al señor y todo también aquello que se ha aprendido de un principio pero Satanás no quiere cambiar nada él le ha dado resultado ser oígame bien ese adversario le ha dado resultado gloria al señor y ser un engañador porque es alguien que engaña gloria al señor también nos dice cómo podéis vosotros creer pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios como una persona se puede vanagloriar también de lo que hace de lo que dice gloria al señor cuando debiéramos de darle toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en reconocimiento a nuestro gran Dios no se deje engañar del diablo hermano gloria al señor nosotros tenemos la palabra la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación no te dejes engañar del diablo oígame bien con todo aquello que viene encima con todo aquello que hoy en día bueno y diario alabado sea Dios siempre había oposición a la sana doctrina gloria al señor no nos dejemos engañar lo que hemos aprendido alabados a Dios eso lo seguiremos adelante en nuestra vida espiritual no se deje engañar gloria al señor porque no está bajo el maligno alabados a Dios la iglesia estamos en la luz en la luz salvadora en la luz de nuestro señor jesucristo alabados a Dios la iglesia es como una antorcha que arde alabados a Dios en un lugar oscuro en este mundo pero es manifiesta gloria al señor y permítame decirle también que el señor también el señor jesucristo allí está en san juan 10 10 está declarando las actividades del diablo porque el vino para matar para robar y para destruir tres cositas que las hace desde un principio las ha hecho y las seguirá haciendo gloria al señor entonces vemos que él no solamente engaña sino que mata roba destruye alabados a Dios y lo vemos que lo hace y trata de hacerlo y más con los cristianos alabados a Dios porque el cristiano el diablo lo saborea gloria al nombre del señor el diablo saborea cuando un cristiano se está desviando satanás dice ese ya es mío porque alabados a Dios porque le está dando lugar y la biblia dice Pablo dice no le deis lugar al diablo no le demos lugar ni siquiera en un pensamiento en la forma de pensar no la cambiemos siempre llevemos la gloria al señor hacia la obediencia a cristo hacia la obediencia de la palabra hermanos sostengámonos alabados a Dios que cada día vemos que está más cerca la salvación que cuando creímos alabados a Dios y yo creo que sí porque yo creí hace 40 años y aleluya hace 40 años hoy veo esa salvación más cerca que cuando creí vea la que está cerca gloria al señor y afirmemos nuestros corazones a Dios sostengamos mi consejo siempre ha sido gloria al señor que nos mantengamos delante de Dios que no nos soltemos gloria a Dios como algunos lo han hecho como algunos lo están haciendo no usted y yo permanezcamos padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él mire que estas son palabras del mismo señor Jesucristo alabados a Dios si vino para matar robar y destruir es homicida gloria al señor y aquí el señor dice que no ha habido verdad en él todo lo que él ofrece toda su propaganda es de mentira alabados a Dios aleluya cuando habla mentira de lo suyo habla porque es el padre de los mentirosos aleluya el satanás es el papá de todos los que hablan mentira los que hacen mentira los que procesan mentira es el papá de ellos alabados a Dios pero nosotros nuestro padre es el padre de la verdad de la gracia del amor y de la misericordia aquí vemos algo importante de una de las artimañas del diablo en Lucas 8 12 nos dice y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra aleluya para que no crean y se salven es ladrón ahí lo vemos robando y le roba la palabra a quien le roba la palabra a los creyentes alabados a Dios le roba le arranca la palabra gloria al señor porque hay creyentes que no dejan enraizar esa palabra en sus corazones no la firman ahí y satanás viene y pega el tirón gloria al señor y entonces se la lleva porque porque es ladrón y también es el papá de todos los ladrones gloria al señor dice la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto alabados a Dios o sea que satanás aquí también está ahogando oígame bien al cristiano gloria al señor lo está martirizando a unos oígame bien porque no tienen nadie a otros porque tienen mucho pero también les quiere robar es es un especialista alabados a Dios en robar la palabra pero nosotros seremos especialistas en mantenernos firmes en la palabra de Dios lo que sostiene realmente a un cristiano no son argumentos son la palabra de Dios cuando no logra robarse la palabra de Dios porque algunos cristianos gloria al señor de todos los tiempos hemos permitido que esa palabra enraice en el corazón alabados a Dios permítame decirle que cuando esa palabra está enraicada nosotros oímos las mentiras oímos lo absurdo alabados a Dios pero conocemos esa palabra y Satanás no se la puede llevar porque no le damos lugar a creer ni siquiera a meter duda en nuestros corazones si es así si es que realmente la Biblia tiene la razón o tiene la razón el predicador que está hablando no aleluya porque él contamina no puede robarla entonces se camufla alabados a Dios y contamina en Mateo 13 38 dice el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo gloria al señor cizaña que triste cuando un cristiano deja que Satanás le meta cizaña en su corazón que triste cuando un cristiano se levanta contra la misma familia el esposo contra la esposa alabados a Dios los hijos contra los padres los esposos los padres contra los hijos gloria al señor le mete cizaña y esa cizaña alabado a Dios comienza a destruir esa vida espiritual ¿por qué? porque la cizaña oígame bien el mal consejo siempre está creciendo más que la buena semilla por eso es que a un cultivo sea cual sea alabados a Dios hay que atenderlo hay que deshierbarlo hay que macanearlo porque la cizaña crece y enrea la semilla y la seca alabados a Dios no permitamos que nuestro corazón se contamine con la mentira del diablo con la cizaña del diablo alabados a Dios no permitamos que Dios siga obrando en nuestras vidas repito hermano porque nos falta poco tiempo nos falta poco tiempo Satanás es especialista también en sugerir él sugiere él le sugerió a Eva oígame bien que no iban a morir gloria al señor Satanás le sugiere el cristiano oígame bien que eso que está haciendo es legal que eso no es pecado que lo puede seguir haciendo que se toma una cervecita y eso no es pecado que se puede tomar hasta cinco que se puede echar una bailadita alabados a Dios de vez en cuando y realmente le sugiere a la persona y la persona sugiere quien fue una víctima de que Satanás le sugerió algo en San Juan 13 2 dice y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas el cariote hijo de Simón que le entregase le sugerió aleluya hoy estamos en la Santa Cena ya se nos acerca el momento alabados a Dios no permita que Satanás le sugiera oígame bien alabado Dios usted toma la Santa Cena bajo su propia responsabilidad así como lo hacemos en la iglesia cada uno es responsable gloria a Dios si siente estos días estos días me han llamado algunos hermanos hermanos será que yo puedo participar de la Santa Cena y yo les digo si usted se conoce usted es el que debe conocerte usted sabrá si lo hace o no alabados a Dios yo no le puedo decir que sí yo no le puedo decir que no pero usted se conoce y usted tomará la determinación gloria al Señor pero si está contaminado si ve oígame bien que no ha sido lo mejor en su vida la vida espiritual pues dele lugar a otro alabado sea Dios dele lugar a otro se ha dicho que la Santa Cena son para los miembros bautizados gloria al Señor si no es bautizado no permita que Satanás le sugiere no si usted lo puede hacer también porque no si usted está yendo a la iglesia espere si de los pasos que debe dar para que lo pueda hacer no se deje engañar del diablo alabados a Dios Judas se dejó engañar y Judas tomó la Santa Cena con un propósito en su corazón de vender engañar al Señor aleluya y cuando Judas tomó la Santa Cena oígame bien él se tragó al diablo alabados a Dios en lugar de serle para bendición se tragó al diablo porque porque había un pensamiento en él y no pensaba dejarlo porque ya estaba doblegado por el enemigo alabados a Dios no permita que eso suceda en su vida si tomamos la Santa Cena es para bendición y es para la gloria y es para la honra de nuestro Dios no se deje incitar por el enemigo gloria al Señor y termino esta partecita porque vamos a la de la Santa Cena gloria al Señor que en Lucas 22 31 dijo también el Señor Simón Simón ya que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo también Satanás quiere zarandear alabados a Dios y Satanás tuvo que ir donde el Señor y decirle yo quiero zarandear a ese apóstol a ver si es cierto lo que él dice y el Señor el Señor se lo cedió pero le dijo a Pedro Satanás me ha pedido para zarandearlo pero yo he orado por ti para que tu fe no vaya a fallar note esto alabados a Dios Satanás no puede hacer nada sin tener que pedirle permiso al Señor pero si oígame bien lo quiere zarandear lo quiere meter en la zaranda oígame bien del trigo lo quiere meter ahí así que para esto necesitamos mis hermanos estar firme todos los días de nuestras vidas alabados a Dios en el Señor y tomar en esta noche esta santa cena pero tomarla oígame bien con mucha fe con mucha devoción con mucho temor del Señor gloria al Señor así como lo hacemos siempre en la iglesia yo les quiero decir algo gloria al Señor yo les quiero decir algo cuando uno tiene principios y esos principios no se han vendido gloria a Dios y sabemos y conocemos la palabra de Dios por primera vez por lo menos en la historia de la iglesia de Portal Capetre por primera vez vamos a tomar la santa cena en sus hogares gloria a Dios y quiero contestar una pregunta que hicieron quiero contestar una pregunta a un pastor que la hizo si eso estaría bien hecho o eso estaría mal hecho si no sería mejor esperar bueno alabados a Dios yo respeto oígame bien que haya hecho la pregunta gloria al Señor pero luego de que hizo esa pregunta me pongo a analizar y encuentro en la Biblia encuentro en la Biblia eh algunas cositas y esto me llevó a la primer santa cena que hubo me llevó no la había tenido en cuenta pero luego de la pregunta me llevó a la primer santa cena que nos marca la historia de la Biblia allí y Mónica leyó eso gloria al Señor en el capítulo 12 del libro de eso allí encontramos la Pascua que es lo que nosotros celebramos en esta noche y esa Pascua que el Señor celebró gloria al Señor fue en los hogares de cada uno de los judíos no fue en el templo no fue en una iglesia fue en los hogares allí naturalmente el Señor dio las directrices dio la orden aleluya porque esto nos habla la Pascua nos habla del cordero y nos habla de la sangre también pintando los dinteles de las entradas de cada casa para que los judíos fueran librados de la pandemia de la muerte que iba a pasar por ahí y Dios le dio a los judíos aleluya que se estaba estableciendo como el pueblo de Dios las directrices para que prepararan cada uno la Santa Cena en su casa esta Pascua alabados de Dios tomaran un cordero gloria al Señor si la familia era muy pequeña entonces deberían de reunirse en dos familias gloria al Señor porque no podía quedar nada no podía quedar nada se tenía que consumir el cordero gloria al Señor entonces encontramos gloria al Señor que estamos en la palabra por primera vez celebramos una Santa Cena en los hogares gloria al Señor quiera Dios que no nos toque hacer más que ya nos trasladen a la iglesia pero si esto tocara estoy completamente seguro que muchos pastores gloria al Señor también si es que no lo han hecho empezarán a hacerlo gloria al Señor y encontramos también que se cree que de pronto es ilícito aleluya allí en el libro de Mateo también en el capítulo 12 al Señor en el en el versículo 2 12 2 de Mateo dice y viendo los fariseos le dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero él les dijo no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes aleluya mire esto el Señor está tocando esta ocasión que hizo David gloria al Señor cuando tenía hambre y fue hacia el templo gloria al Señor y claro no entró arbitrariamente los sacerdotes le permitieron comer el pan de la proposición que había allí eso era ilícito pero en una buena necesidad el Señor aprobó eso mis hermanos gloria al Señor y creo en ese Dios que aprueba también esta santa cena en esta noche que lo vamos a hacer con mucha devoción gloria al Señor con mucho principio también delante de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo aleluya me gustaría decir que a uno de acá le dan ganas de decir cuantos alabamos a Dios ninguno bueno alabados a Dios es que están a la distancia alabados a Dios aquí vemos un grupito gloria al Señor aleluya por allí en el libro de San Juan hermanos vemos esto y por qué lo hacemos que nos ha inspirado hacer esto en esta noche porque llevamos creo que llevamos ya hemos pasado por alto dos santas cenas gloria al Señor y no quisimos pasar por alto esto analizando esa gran necesidad en San Juan en el capítulo 6 en San Juan capítulo 6 quiero que me oiga hermano que esté atento San Juan capítulo 6 el versículo 51 uno dice el Señor dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo de cierto de cierto digo si no comiere la carne del hijo del hombre y bebiere su sangre no tienen vida en vosotros esto es preocupante gloria al Señor para los que no se preocupan por la santa cena ni lo han hecho a través de la iglesia ni han ordenado sus vidas alabados a Dios pero note usted que el Señor dice que no tienen vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo en él mire esto lavados a Dios quien hace esto permanece en Dios y Dios permanece en nosotros alabados a Dios esto no se puede dejar oígame bien de pasar por alto porque es que lo hemos aprendido y lo hemos practicado lo hemos practicado así que mis amados hermanos gloria al Señor vamos a entrar en este en este periodo de de la santa cena gloria al Señor aunque es natural aleluya que Pablo nos advierte y también nos habla de lo que es la presentación de la santa cena la copa la copa es símbolo es un símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es un símbolo gloria al Señor no es que sea la sangre literal de Jesucristo es un símbolo y el pan gloria al Señor también es un símbolo del cuerpo de Cristo como es es un símbolo gloria al Señor pero es un símbolo muy sagrado delante de Dios repito lo debe participar gloria al Señor aquel que realmente tiene conciencia de lo que es en su vida aleluya es la conciencia nuestra aleluya es que desde aquí con la autoridad naturalmente que nos otorga Dios y también los que nos presiden gloria al Señor la ministramos esto no es no es algo oígame bien que lo estemos haciendo por capricho o en desobediencia no alabados a Dios desde aquí la ministramos aleluya algo que usted me han visto a mí en la iglesia es que yo oro solamente por el pan y por la copa y por lo que vamos a tomar el resto que queda gloria al Señor pues se lo toman los niños eso no lleva la oración que es lo que une aleluya que es lo que tiene mérito en esa copa y en ese pan y así lo vamos a hacer en esta hora alabados a Dios vamos a orar y eso y con conciencia en nuestros corazones aleluya así que vamos amado hermano prepare allá su bueno prepárenlo no porque ya debe estar preparadito gloria al Señor alístele allí la santa cena alístele y gloria al Señor lo vamos a hacer repito con fe con mucha devoción gloria al Señor gloria al Señor aleluya pueden tenerla ahí en la mano gloria a Dios aleluya aleluya aquí tenemos la iglesia de la familia Angarita por ahí también sé que en otro hogar hay un grupito está reunido en obediencia a esto es natural aleluya algunos de los esposos de pronto estará solo con su esposa en la casa habrán más naturalmente pero esto concierne con nosotros con el pueblo de Dios y repito que el pan es el símbolo gloria al Señor el pan es el símbolo vamos a leerlo aquí en Mateo 26 26 nos dice mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo lo partió y dio a sus discípulos el pan levante su pan allá donde está tome levante la gloria al Señor y vamos a pedir la bendición la bendición para este pan permítame decirle lo que digo siempre en la iglesia este pan es el símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y en este pan hay sanidad está enfermo está enferma declárese san declárese sana al comer este pan porque por las llagas de Cristo hay sanidad y este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Dios y Padre este pan que tengo en mi mano Señor este símbolo de tu cuerpo Dios mío este pan que tiene Señor tu pueblo aquí y allá en los hogares Dios te suplicamos Dios mío que esté bendiciendo este pan Señor santificándolo Dios mío bendice este pan desde aquí también lo bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor muchas gracias por este pan podemos comer el pan dándote gracias Dios porque tu cuerpo es verdadera comida Señor este símbolo Señor Dios trae sanidad a nuestro cuerpo trae fuerza a nuestro cuerpo Dios mío nos mantiene activos porque lo hacemos en tu nombre aleluya 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 bendito sea tu nombre Señor que nos da la oportunidad Dios de los cielos aleluya sigue diciendo la Biblia en Mateo 26 versículo 27 tomando la copa sellando gracias le dio diciendo bebé de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pan que por mucho derramada para remisión de los pecados podemos tomar la copa alzarla y pedirle a Dios la bendición esta copa Dios mío es el símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario sangre con la que nos has perdonado nos has lavado Dios mío Dios bendice esta copa Señor bendice la que tiene allí Señor mi hermano en la mano Señor Dios bendícela Dios mío Señor y obra dando fuerza a nuestra vida espiritual motivándonos para seguir adelante Señor dale fuerza al débil al caído Señor al necesitado fortalece todas rodillas paralizadas oh Dios te damos gracias Señor por bendecir esta copa podemos tomar la copa aleluya y dale gracias a Dios Dios es bueno en su misericordia tú has sido bueno Señor nos concede este privilegio Dios mío gracias Señor porque lo colocaste Señor en nuestra mente para hacerlo Dios mío gracias Espíritu Santo aleluya por este pueblo que lo está haciendo Señor allá en sus hogares que le están dando gracias Señor que lo han tomado como un privilegio como una bendición como un regalo tuyo Señor Señor ayúdanos a seguir adelante ayúdanos a hacerte fiel Señor hasta siempre de tu lado Dios mío oh Dios del cielo queremos partir contigo el día de tu venida manténganos sobrios Señor Dios mío ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo Dios coloca temor en nuestros corazones coloca temor Señor en nuestra mente Dios mío que nos invada Señor ese temor tuyo Dios mío para seguir adelante Señor no sabemos hasta cuándo estemos aquí Dios mío pero tú vas dando solución a todo esto Señor tú vas Señor glorificando Señor tu nombre a través también de la iglesia Señor tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia oh Dios síganos ayudando ministrándonos te rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor por estos momentos aleluya rogamos a los hermanos que los que puedan naturalmente nos envíen su fotito gloria al Señor allá eso también nos alienta a nosotros también nos motiva para seguir haciendo todas estas cositas nosotros tratamos de ayudarlos y ustedes también traten de ayudarnos a nosotros gloria al Señor aleluya también pues damos gracias a Dios alabado Dios que hemos terminado este mes gracias a los músicos en cada culto han estado acá gloria al Señor aquí es un poquito más más dificultoso gloria al Señor instalar esto cada noche gloria al Señor pero hayan estado los muchachos gloria al Señor hermano cuando usted quiera saludarlos pues también salúdenlos ellos también les mandan saludos ya no han tenido la oportunidad de saludarlos ellos también les están mandando saludos gloria al Señor pues ustedes hermanos también mándenles saludos quisiera gloria al Señor despedir en este servicio con una oración de gratitud a Dios una oración de gratitud a Dios solamente solamente digámosle gracias Señor gracias te damos Señor oh gracias divino Dios todo lo que tú haces lo que has hecho lo que haces y lo que harás gracias Señor por estas bendiciones Dios mío por estar en comunión contigo Señor amado por esta familia también que está en comunión Señor Dios mío gracias Señor Dios mío ayúdanos Señor a ser personas agradecidas contigo aleluya que todos Señor Dios podamos darte gracias por todo lo que venga gracias Señor Dios mío por tener siempre de nuestro lado Señor tu presencia tu amor tu misericordia tu palabra Dios mío amén mis hermanos Dios les bendiga Dios les guarde gloria al Señor esperamos que tengamos una una semana de bendición estaremos aquí nuevamente el martes el culto de oración que naturalmente lo hacemos con una exposición de la palabra del Señor porque solo oración gloria al Señor aquí sería un poquito como 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 allá usted tal vez más incómodo pero al oír la palabra gloria al Señor hemos tenido dos vigilias virtuales ayunos virtuales santa cena virtual gloria al nombre del Señor y que Dios nos ayude y nos ilumine con todo esto Dios les bendiga mis hermanos